Tiene que haber hielo en alguna parte, vamos a buscar hielo tú y yo, ven. Alantar, tira. Vámonos de movidas chungas, tírales. Voy grabando todo. Mira, esto es en búsqueda de hielo perdido. Sígueme. Aquí. No voy con mi lata de Coca-Cola porque me voy a echar dos cubatas. Joder, tronco, que yo que no encontramos miedo. La tronco. Ahora mismo, yo te lo explico. Pero el virus se villaniza un taco, él te hablaba raro. Se villaniza, ¿no? Se villaniza, vallecano. Mira, chaval, que yo lo hablo raro, tronco. La otra mano, ¿qué forma de hablar, tronco? Ahí tiene pinta de que sí. Aquí, aquí, ¿sabes? Ya, ya no me agacho, mira. Como gordillo. Y yo, lo que podríamos ir mirando las botellas, en verdad. Y yo, ya he trincado legendario para peña. Vale, yo quiero hielo. Ojo, yo quiero niñas. ¿Habéis trincado hielo? Yeah, pues yo ya he trincado legendario y hielo. Y yo, pues tríncalo todo. Tríncalo todo. O sea, lo que no me han mirado las otras botellas, tío. Vaya fallo. Espérate, yo, di pruebas superadas. Pruebas superadas. Yeah. Amén. Amén. Amén.